...que llegaron al país en un primer lote de 100.000. Cada ampolla repreviatamente. A nivel mundial, Dios, con el favor de Dios y de la ciencia, de la ciencia rusa. Todos los estudios dicen que... ...que viven en la nación. Para abril, en una primera fase, serán 10 millones. Esta escena representa una batalla ganada contra la COVID-19. Una pandemia que paralizó al mundo. Me lo río. Mi primera dosis. Estoy vacunado. No siento ningún tipo de... ...skaloski. ...ni fiebraski. No sé por qué estoy hablando así. La primera combatiente del país. En Venezuela, la mitad de la población son mujeres. El hijo del presidente Nicolás Maduro fue voluntario para la fase 3 de la vacuna Sputnik V, que está en pleno estudio en el país. Todas las reacciones que sabemos con la vacuna... ¿Te dolió? No. No, no duele. El hijo es más valiente que yo. A mí sí me dolió. A mí sí me dolió hoy. Tiene la vacuna Sputnik V